Muy buenas amiguitos y amiguitas y otras criaturas no identificadas y bienvenidos al décimo, no, al... No sé ahora en qué episodio, estamos de Ragecraft 3 de Prophecy y... Eh... ¿Qué pasa aquí? Oh, ya sé. Tenía que ir haciendo esto. Estoy consiguiendo un poco de carbón porque ya nos hemos quedado sin... Y va siendo hora de tener unas reservas de carbón, también debería hacerme pan. De hecho, vamos a ir en un plisplash aquí, a ver si han crecido las cosas. Tenemos patatuelas, tenemos cositas, claro que sí. Vamos a ver. Ah, ¿no tenía yo un pico de fortuna? No lo habré dejado por aquí, me suena, ¿no? Que hay un cofre. Ese es el cofre, sí, ¿verdad? Sí, pero no. A ver. Lo primero es lo primero. Que yo, yo recuerdo que quería alimentarme de vacas en un principio. ¡No! ¡No! Ah, había hecho esto. Bueno, ya sabéis que mi memoria no... No da pa' más. Bien, 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 bien. Vaquitas, vaquitas, todo vaquitas. ¡Viva la fertilidad! Vaquil. Vamos donde está mi alfombrita, por aquí. Pero yo recuerdo que tenía un pico, con suerte. Y eso me imagino que debe estar en algún lugar. A ver, por cierto, esto va a mí. Vamos a ir dejándolos aquí, ¿no? Vale. ¿Dónde está mi pico? Anda, andará, anda, andará. Aquí. Aquí está mi pico. Vamos, pa' allá otra vez. ¡Yeah! ¡Vale! Bien. Entiendo, lleva esto la tira de tiempo sin cogerse. Claro que lleve la tira de tiempo sin cogerse. Pero hay algunas que no han trajido todavía. ¿Qué plantamos? ¿Patatas? ¿Pasamos ya del trip? ¿O seguimos con el trip? ¿Sabes qué? Voy a plantar patatas. Me cansado un poco del pan. Porque claro, el pan no hay que cocinarlo. Patatas sí. Se gasta combustible. Pero me gustan balacelotas que el pan. Sinceramente. Sí, hablando de productos generales. Así que voy a plantar toda esta parte de patata. Y a partir de aquí, va a ser trigo. Vaya, esto al contrario de como había hecho la última vez, ¿no? Bien. ¿Qué zanahoria es que también? Pues mira, porque sí, ¿no? Vale. Pues me tienta a hacer solo patatas. Sinceramente. Me tienta mucho. Vamos a hacer trigo de aumento. Por aquí. Y dejaremos una zona. Va a ser esta. Con alguna que otra zanahoria. Y ya está. Y todos contentos. Vale. Y en algún momento mataré 600.000 vacas. Y ya está. Vale. Pues ahora que ya... Tenemos un poquito de comida. Y tenemos un poquito... Unas pocas de antorchas. Fíjate. Fíjate. Nos vamos a ir. De hecho es que cambiaría el pan. Vamos a gastar el pan y ya está. Vamos a gastar el pan. Porque si no, no se gasta. Bien. ¿Y qué quería dejar? Quería dejar esta espada de aquí. Que sí que es muy bonita. Pero que no la uso. Vale. Pues nos vamos para allá. Sin más. Así. A lo loco. Porque puedo. Y vamos a ver si encontramos al sensei... Escondido. Que debía estar en esos... En esos bujeritos... Tan bonitos. Tan bonitos. De ayer y hoy. Y... Y vamos a probar nuestro pico de lloro. Me hace ilusión. Yo espero... Que no sea una boss battle así muy chunga. No creo que lo sea. La batalla contra el otro sensei ha sido bastante sencillita. A ver cuán rápido es. Madre mía. Es rapidísimo. Venga va. Me la juego. Vale. Parece que no tiene mucha suerte. Aquí teníamos también esto. Me haría ilusión. Saber qué es. Grandmaster Row. Vale. Ya lo miraré. Tiene bastante... Texto. Vale. Nos tiramos aquí con rapidez. Rudy. Bien. Beta tester. Que ha dejado aquí su marca. Estupendo. Me parece fantástico. Pero no es lo que estamos buscando. Seguimos rompiendo. Déjame tirarme por aquí. Vale. Pues no lo sé, amigo. Aquí está la esmeralda. Tenemos mapujeros por ahí. Mira, aquí hay otro. No hay nada que decir aquí. De verdad, ¿eh? Me gustaría encontrarlo. ¡Oh! Vale. Igual debería haberlo dicho un poco antes. Vale. Ya sabemos dónde está el agujerito bueno. Esto me lo temía yo. Que iba a pasar en algún momento. Vale. Y me pregunto si esto se mantendrá así cuando vuelva. ¿Qué hago? Por una parte, creo que puedo. Me tomo una manzana y me tiro. Y ya está. ¿Qué nos puede ser útil? Las pociones, lógicamente. Los ladrillos no lo sé. Seguramente no. Seguramente no. Venga, va. Manzana. Y al lío. Vale. Vale, 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 vale. Es de desgaste, ¿eh? Míralo. Vale, 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 vale. Aspiramos de aquí. Vamos a intentar iluminar un poco. Porque hay demasiados spawnes de bichos. Son demasiados, demasiados bichitos, bichitos, bichitos. Cerequitos. Vale. Buf. No tengo antorchas. Creo que debería encontrarme en el... En el samurai. Vale, a ver. No. Seguimos, seguimos, seguimos. Voy a poner antorchas en cualquier momento. En el que pueda. Vamos a intentar limpiar los arqueros. Los arqueros molestan bastante. Este señor es también un poquito, la verdad. Míralo. Y me pondría la espada buena. O sea, la buena. Guau. No. Vale, vale, vale. No, 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 no. No. Bien, 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 bien. La cosa va bien, la cosa va bien. Voy a cambiar de espada. Bien, murió. Oh, ha dado experiencia. ¿Y ahora qué? ¿Se puede saber cómo se sale de aquí? No me digas que tengo que salir por el mismo sitio que entrado. Eso parece. Me han dejado, me han debido dejar la armadura, vamos. Bonita, bonita. Ya te digo. Pues parece que sí, ¿eh? Que tengo que hacer un pilar y venga. Y ya está. Vale. Vale. Bueno, pues no ha estado mal. Tampoco ha estado bien. Es decir. Vámonos. Pues ya estaba mejor. Por mi parte, quiero decir. Hombre, también el tipo de jefe ha sido un poco... Venga, te pongo a un bicho gordo con 500.000 bichos pequeños y apañatelas. Pero bueno, lo importante es que ya hemos matado a dos de los tres senseis. Solo queda uno y me hago una idea de dónde debe estar. Que es justo por ahí arriba. Así que... Bien. Vamos a dejar cositas. Un poco de porquería. Que nunca viene mal dejarla, porque sí. Y a ver esto. Sin armas. Os, os, os. Decién dos. De cuero, ¿no? Muy bueno. 10% de salud máxima. Y rompible. Vale. Eso está bien. Y cuantos más ítems del set estés llevando... Bueno, pues más buffes tendrás. Si tienes dos ítems, además tienes velocidad 1. Si tienes tres ítems, velocidad 1. Y aparte, John Bush 4. Y si tienes cuatro ítems, velocidad 1. John Bush 4 y resistencia 1. No está mal para llevarlo todo. Esa que son... Sería una armadura completamente irrompible. Cuero. Protección 2. Con 10% de salud máxima. Si todas las pilas tienen un 10% de salud máxima, ganas prácticamente media vida más. O sea, una fila más de dos corazones. Y te dirías velocidad, John Bush 4 y resistencia 1. Está muy bien. Pero, repito. Va a llevarla toda. Si no, no cunda. ¿Y dónde decíamos que estaba? Estaba allá arriba, ¿verdad? La zona que queda. Voy a ir directo. ¿Por qué esperar? Si podemos ir. No sé cómo. Me dices si es la forma buena. Esto me pasa mucho. De no saber cuál es la forma buena de llegar a un sitio. Y siempre ir por la misma forma. Que creo que es la mala. O sea, la que no está pensada el mapa para ir así. Pero bueno, que se puede. Así que yo lo hago. ¡Hostia! A ver, y a ti te quiero matar, ¿sabes? No es nada personal, pero eso... Esas perlitas que digo me gustan mucho. Rompemos. ¿Qué hay aquí? Caída de pluma. Ninja Pans, hombre. No es pa' de hierro. De eso no me voy a quejar. Experiencia y rompibilidad. Bien. Bien, empezamos a entendernos. Señor Eliseo. Que sala más fea, ¿eh? Para una... Esmeralda. O sea que... Estéticamente, fea no es. Es un poco cuadrada y tal, pero bueno. Pero hay que decir... Da un mal rollo entrar aquí así como apartado. A coger una esmeralda. ¿Me la das? Gracias. Adiós. Y aquí había resistencia. Mío. Tiene gracia porque... Hay stands de estos, ¿no? Para conseguir los bufos que me dan las espadas. Y yo diría que el otro está por aquí. Oh, pero aquí está cerrado. Ahora simplemente estoy iluminando, ¿eh? ¡Oh! No se ha podido iluminar sin antorchas. ¿Va a ser por aquí? Sí. Aquí está el que falta. El Izeo. Es el hombre de la simpatía, ¿eh? Suerte que estas cosas ya no nos matan, pero... No he leído lo que pone. A ver. The Dragon Fist. Fist. No Fist. Madre mía, la que está cayendo por ahí. Lo estáis viendo. Bueno. Wuzhen era solo un pequeño chico. Un pequeñín. Cuando vio a su familia arder hasta la muerte. Después de que un miembro de la familia rival incendiara su casa. Pronto él... Desarrolló... Una fascinación mórbida con el fuego. Bueno, como otros guerreros fantasean... Otros... No. ¿De dónde sales tú, amigo? Bueno, igual que otros guerreros fantasean... ¡No! Bueno, pues... Nos hemos quedado sin saber la historia del pequeño Wuzhen. Pero vamos, que le gusta el fuego, ¿eh? Me quedo con que le gusta el fuego. Maldita. Espero poder echarme para atrás en cualquier momento. ¡Já! ¡Já! Vale. Maravilloso. Estupendo. Genial. Etcétera. Tengo que venir aquí con la resistencia Al fuego, vamos Sí o sí No hay más Y me gustaría iluminar todo esto Y ya sabéis, esas cosas que se suelen hacer Pero es que hay demasiado bicho Me van a romper mucha armadura Voy a tener muchas probabilidades de morir No cunde Es mejor largarse E ir en otro momento Yo estoy por tirarme de cabeza ahí A dejar cosas en casa Vamos a hacer una ronda de iluminación Voy a pedir resistencia Y es la última ronda de iluminación Con estas 25 antorchas que me quedan Eso que un día Vale No Vale, antes hemos ido por ahí arriba Ahora vamos a ir por aquí abajo Se puede subir por aquí Muy bien Hola ¿Qué hay aquí? Irrompibilidad lo quiero Suerte y afilado también Wow La que se ha liado Vale Nos vamos La vieja trampa Vale Bueno, pues estamos en casita Todo tranquilidad Y vamos a dejar cosas Libro bueno Libro malo Libro bueno Libro bueno Libro malo Empiezan a faltar cofres ya A ver, espada buena Bueno Es que a ver Tenemos un poco de espada de hierro ya No es tan bueno ya Una espada de hierro Tenemos un libro de afilado Y un libro de saqueo Podríamos hacer una espada buena Pero Pero para qué Realmente A ver Es que aquí sobran cosas Lo veis igual que yo, ¿no? Voy a tirar Todas las armaduras estas de cuero asquerosas Porque si en algún momento quiero Reparar cuero Tengo cuero ¿Sabéis? No No hay que darle más vueltas Ya está Esas armaduras se van fuera Otra esmeralda Esto por aquí Por aquí, por aquí Experiencia Donde estaba Aquí Botella de velocidad Dos Salto Cuatro Pociones Al fin Al fin de cuenta Vale Vale, ya hemos librado otra vez de inventario Bien Alegría Y hemos vuelto con más pan Del que teníamos cuando no hubo sido Bien Eso siempre está bien Pero no tenemos antorchas Y eso no está tan bien Así que vamos a coger Estos ocho Transformarlo en 32 En 64 palitos Para hacer Unos cuantos de stacks De carbon O sea, de antorchas No me llega Unbelievable Vale Dejamos esto Por aquí Estaban los palos No Por aquí Por aquí Tendría que conseguir carabón Más pronto que tarde Porque es que Estoy gastando ya Estoy gastando ya Toda la madera Aunque madera hay Por todos Por todas partes Hay madera Vamos a coger estos dos Vamos a coger la madera En general Y vamos a hacer así A ver Son cuatro, ¿no? Uno, dos Tres y cuatro Cogemos esto Ponemos esto aquí Dejemos esto No Así En cuanto salga Uno de carbón aquí Lo ponemos aquí En cuanto salga uno de carbón aquí Lo ponemos aquí Y en cuanto salga otro de carbón aquí Lo ponemos aquí En cuanto salga otro de carbón aquí Adivinad Efectivamente Lo ponemos aquí Muy bien Veo que estabais atentos Vamos a hacer esto un poquito Ahí está Y no dará Para todo Pero no importa A ver La armadura está bastante Hecha polvo Vamos a por el sensei Y nos dejamos de historias Sería bueno, ¿no? Tengo pociones De resistencia contra el fuego Dos quince Y no veo ninguna más Así A simple vista Es posible Que no tengo más Que solo tenga una De dos quince Tengo dos minutos quince Habrá que ir con cuidado Habrá que ir con mucho cuidado Ya está Ponemos esto así Y ya no hay quien Quien se quede sin carbón Vale A ver Voy a echarle un ojo Si me quiero preparar algo más Quiero pensarlo detenidamente Y vuelvo en un segundito Bueno, ya estamos aquí Acabo de descubrir ¡No! ¡Hostia! Vaya guantazo Acabo de descubrir Que había unas escaleritas Supongo que os ha dado tiempo A verlas Ahí para subir Que esa supongo Que es la forma buena De la que hablábamos antes Pero bueno Me he caído Porque soy así No pasa nada Y he estado a punto Os acordáis que os he dicho Voy a mirar A ver si Si por algún casual Me dejo algo y tal Y si, quería hacer una cosa Quería ya empezar a matar vacas Y venir con la carne Pero he pensado Bueno, ¿sabéis qué? Que eso para el próximo episodio Así que Bueno, no lo he hecho De lo que De lo que Lo que tenemos Es lo que tenemos No hay más Vamos a ver Voy a intentar ir por la zona Que se supone que es la buena Otra vez me caigo En serio ¿Qué os contáis? ¿Cómo van a todo? Lo siento Soy malísimo El parco Ya os lo he dicho Mil veces Y mil y una Pero No le puedo hacer nada Soy muy malo Calculando Distancias Además Me cambian todo el rato Que si la velocidad Que si no sé Que si no sé No sé cuánto El salto La prima La hermana Y no No se me queda A mí grabado Vamos a ver Esto por aquí Esto por allá Y ahora Hay que saltar aquí Bien Hay que decir Que esas escaleras Están un poco torcidas Señor Eliseo Yo no quería decir nada Pero Me ha obligado Y esta plataforma Aquí en media ¿Santo de qué? Mira Esa madera Que gratis Vale Bueno Sigo pensando Que no es la forma buena Pero Ya Lo de la forma buena Va a ser una utopía Oigo pociones Oiga pociones Pero es que Fijaos la de madera Que hay aquí Sabéis Es que no La madera no es un problema El problema El problema es Vale Esta puerta Se abría Cuando hayas asesinado A los tres en seis Me lo he imaginado Cuando he visto Una Puerta gigante De Betrock Coño Y eso de ahí abajo Porque es tan bonito A ver Lo puedo ver de cerca No lo carguéis Por favor Hay cosas Interesante Hay Junco Vaya Ya os he dicho Que no lo carguéis Pero nada Ni puñetero caso ¿Eh? Vosotros a vuestra bola Sí señor El egoísmo Tío ¿Por qué? Porque son tan egoístas Los escaletos No porque Tiene pinta De que Es Spawn Lo que hay Sí Mirad A ver esto para acá Mira la comida No me voy a quejar La monzana Tampoco Y lo golpeo Dos Bueno Podría haber estado mejor Parecía mucho más bonito Y hubiera condido Y mira Cuatro pociones De vida instantánea Ahí quedaban bien Porque era como una fuente La fuente de la De la vida No Y hay algo Allí Mira aquí abajo No Uh Casi me caí No tenía que caer Mira Madera Ni siquiera me interesa Matarlos ¿Y dónde he visto yo El cacharro este? El cofre bueno Estaba por ahí arriba He venido yo por aquí Parece que no Primera noticia Perfecto ¿Listo qué es? Grandmaster Mask Oh Máscaras Ah Es otro de los De las piezas del set ¿Qué da? Protección 3 Espinas 4 Es irrompible Así que no está mal Pero teniendo en cuenta Que no No aporta Y ahí hay otra cosa Es que me tienta a usar Ender Pearl Porque Se me da tan mal El parkour Vale Es desde allí Venga va No Vamos a intentarlo No Me he venido Otra vez por donde no era ¿Dónde tengo que ir? Por allí Vamos a intentarlo Para que no se diga Que no lo intento No soy un tío Que se rinda fácilmente Súbete Bien Gastamos esto Uy No me quería caer No pasa nada Volvemos a subir Estamos aquí al lado Y vamos a ver si llegamos Por aquí Por aquí Vaya Lagazos Que me están metiendo Ahora Y Ah Aquí están las ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Esto qué es? Flame Trap No me digas Anda Esto va a ser exactamente igual Que la otra Pero de fuego ¿Verdad? Tiene sentido Vamos a ver Vamos a juntar cosas Porque Hombre Igual Contra el de fuego No me cunde ¿Sabéis? Quiero volver Ahí abajo A mi cofre A mi cofre querido Amado Y apreciado Este de aquí A dejar Mierda Por un tubo Vale Esto lo dejamos Relea todo Todo Excepto Lo que no Así vamos Bien De hecho El pico este Es bastante tonto Llevarlo Vale Ya tenemos Dos piezas Del set Y diréis ¿Por qué no Probarlo De la La flame trap? Pues Es una buena pregunta ¿Se pueden tener Las dos a la vez? Sí Está chula Aunque me gusta Más la otra Y simplemente Set on fire ¿Me la llevo o qué? No sé si llevármela Venga va Me la voy a llevar Para probarla Para que no se diga Que pasamos de ella Si no luego se quejan Las trampas estas Son mucho de quejarse No las escucháis Porque Porque no habláis Idioma trampil Pero se quejan mucho Vamos a ver Vamos a ir a por ese Sensei Sensei Dejate matar Sensei Cogemos resistencia Me gustaría que fuera sencillo De matar Pero no lo va a ser ¿Verdad? Además mi arco Lo bueno que tiene Es que Tiene flame Y a este señor Me imagino Que no le afectará En absoluto Así que Ese es un problemilla Interesante A ver Me van a disparar Aquí El mayor problema Va a ser Esos señores Los arqueros Parece que Se activan los spawners Desde bastante lejos Va a ser importante Ir iluminando Plataformas Me parece Blazes ¿Sabes? Te cagas Nada mejor Que un blaze Para alegrarte La mañana Vale Pues entonces Esto está clarísimo Olvídate De las trampas Cubo de agua Al canto Y aquí tenemos Un Un señor De fuego Dios Me molestan mucho Ah pero se queman Vale Vamos a ver Si podemos Iluminar por aquí Cargarnos este spawner De blazes Que puede llegar A molestar mucho Vale Contaba con esa Explosión Lo hemos calculado Bien Eso es bueno No sé dónde Estar el spawner De esa gente Voy a intentar Seguir iluminando Este Camino Vale Suficiente Vale Bien Y regresamos A la base Principal Ya Perfecto Bueno Supongo que va a ser así Poco a poco Poco a poco Habrá que ir Haciéndose La zona Vamos a ver Si podemos avanzar Un pelín más Y lo vamos a ir dejando Por aquí Vamos a ver Que es lo que hay En este cofre Interesante Aquí lo podemos coger Estaría bien No tenemos mucha Presión de enemigos Ahora Así que Para mí Para mí Las hojas no las quiero Esto sí Seis minutos Nada más y nada menos Perfecto Mucho bicho Lo veo yo aquí Demasiado Fijaos La cantidad De bichos Demasiado Demasiado Aquí Se han pasado Seis pueblos Fíjate A ver No quiero Spawnear Al Al Sensei Y pirarme Ya ves Pero no sé Si lo habré Hecho Yo creo Que no Que va a estar Como al final 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 De todo Vamos a spawnear Demasiada gente Así que lo que Cunde Es Irnos Irnos De aquí Vámonos Vámonos Antes de que sea Demasiado tarde A ver Que tal Armadura Habría que prepararse Un pelín Y Y lo dejamos Por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos En el siguiente Aquí está Señor Checkpoint No se ve Por aquí Es de ninguna De las maneras Ahí está Vamos a ver El salto No llego Pero llego hasta aquí Que es suficiente Para saltar hasta aquí Bien Por lo dicho Hasta la próxima Chao 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 Chao